... Lo siento, es que yo sé que los tenemos que ir. Los 15 minutos ya. Los 15 minutos ecuatorianos ya los gasté, presidente. Ok. Ok. Recuerdo, recuerdo todas las veces que he ido a Venezuela. ¡Wow! Me han querido enseñar, eso nunca lo aprendí. Pero cada vez que tengo, cada vez que viajo por el mundo y es todo el tiempo, afortunadamente, gracias al amor que me ha dado América Latina, entonces no puede faltar esto. No sé si todavía está el señor presidente, Maduro. Señor presidente, le voy a tocar un alma llanera, un alma llanero que espero que sea diferente. con todo el amor por ese pueblo maravilloso, por ese pueblo esforzado, por esa Venezuela única. Ok. Para usted. Ok. ¡Wow! ¡Gracias! 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 Escuchen, escuchen al pianista, eh! Háganme un plano general, por favor. ¡Che! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.